El libro se titula David Green, un enigma descifrado. Un pelotero que fue el cuarto nicaragüense que logró llegar a jugar en grandes ligas entre 1981 y 1987 con los cardenales de San Luis y con los gigantes de San Francisco. Pero como el libro de Edgar nos cuenta, hay muchas cosas de la historia personal de David Green, de la relación que sostuvo con su padre, otro gran pelotero, Eduardo Green, y de otros aspectos de su vida personal que incidieron en el deporte. Es una gran historia de interés humano, muy bien reporteada, y al mismo tiempo una gran historia del deporte nacional. Buenas noches Edgar, gracias por acompañarnos. El enigma de David Green, ¿en qué consiste el enigma que te propusiste descifrar en este libro para los lectores, para los ciudadanos, para los televidentes, como yo que no conocía antes la historia de David Green? Bueno, yo creo que una pregunta que nos hacemos reiteradamente es, ¿qué pasó con David Green? Y David, pues como era también cuando estaba en Nicaragua un poco alérgico al periodismo, pues no había tenido ese contacto con la prensa en 21 años. Entonces yo me propuse tratar de indagar qué había pasado con David, qué hacía David ahora. Y además que me implicara el que había pasado cuando él fue, digamos, objeto de una gran expectativa, ¿verdad?, como jugador, pero no logró llevar esas expectativas a nivel real. De tal forma que eso me motivó para que además mostrar a personas que no conocían antes a David, pues que tuvieran una opinión un poco más fuerte, más seria de parte de lo que había sido David. Y darle la oportunidad de darle voz a un jugador que había estado distante y que ha sido, me parece a mí, objeto de muchas críticas y de escaso reconocimiento. Cuando uno lee ese libro y sobre todo la labor reporteril que lleva a documentar lo que se esperaba de David Green como pelotero de Grandes Ligas, las entrevistas con algunos de sus managers, de los coaches, de los scouts que lo descubrieron y de otras personas, se da cuenta que lo comparaban con Roberto Clemente, lo comparaban con los grandes peloteros de esa época, de antes y después de esa época en las Grandes Ligas. O sea, eso era conocimiento en Nicaragua cuando David Green se fue, había conciencia nacional de que él podía ser un gran superpelotero. Sí, sí lo había y creo que precisamente, Carlos Fernando, el hecho de que había ese conocimiento y que David no llegó a esos niveles de rendimiento, es que se le critica. Pero cuando ya, digo yo por ejemplo, si revisás un poco con más detenimiento y ves que David hizo algo, es decir, él merece críticas pero también un poco de reconocimiento, eso es lo que yo creo. Es decir, yo creo que en cualquier país del mundo se sentiría un poquito de respeto por David a pesar de todo, a pesar de que él malogró buena parte de su carrera. Pero en Nicaragua usted ya se sabía, por ejemplo, que él era un prospecto, en el cauteo se le llama de cinco herramientas, o sea, un tipo que corre bien, que batea con contacto y con poder, que tiene buen brazo, que tiene una buena defensiva, o sea, un jugador integral. Y hay factores o elementos que te permiten probar eso. Por ejemplo, un tipo corre las 60 yardas en menos de 7 segundos y vos decís, es rápido. O que tira un brazo, los brazos tienen su calificación y todo, David estaba por encima de esos averajes. El problema fue que David jugaba para su papá y su papá tenía un sistema de corrección muy fuerte. De tal manera que cuando su papá no estuvo, entonces David no supo qué hacer porque le faltó ese norte, pues entonces él empezó a dar bandazos. Pero las herramientas estaban ahí y en Nicaragua sí se tenía. El conocimiento pleno de las capacidades que él tenía, del potencial que él tenía. Hay un momento dramático en su historia, que vos lo relatás muy bien en este libro, es como un parteaguas, un antes y después en su vida, cuando él está jugando en los play-offs, creo, de la triple A. Su padre muere en Nicaragua, su familia le avisa al equipo lo que ha ocurrido, la tragedia, y ellos no le dicen nada hasta dos semanas después. Y a partir de ese momento, David Green, además de que se refugia en las cervezas y empieza a tomar más, dice que él ha perdido la motivación porque su meta era que su padre lo viera a él llegar a las grandes ligas. Sí, dice David que él inicialmente quería ser futbolista, a pesar de que él conocía por lo que escuchaba, de la historia de su papá y ese tipo de cosas, y que en el camino fue motivándose por el béisbol, porque en el fondo él quería ser futbolista, pero el club jugaba a béisbol para agradar a su papá. De tal manera que cuando él oía las pláticas de su padre, que nunca le dijo así de frente, dirá, vos tenés gran potencial, sos esto, pero él oía detrás de la puerta de las pláticas que tenía con los vecinos. Y él decía, por ejemplo, David es gran pelotero. Yo corro más que David, decía don Eduardo, pero él tiene otras herramientas muy buenas. Entonces, eso hizo que David también, digamos, en el seno de una familia que competía por todo, porque ahí todos eran deportistas. Eran grandes deportistas. Y bueno, exactamente, y de nivel nacional, las muchachas, las baquebolistas, la Carlota, todas ellas. Entonces, hizo que David también, en el fondo, se pusiera él a competir contra su papá. Y dice que él quería, era grande liga, y decirle, mira, yo llegué donde vos no llegaste. Entonces, dice, porque mi papá era bien fachento, él ardeaba de lo que él hacía, de sus hijos también, de las muchachas. Pero yo no tuve ese chance. De tal manera que cuando su papá muere, David queda, pues, sin una motivación, sin ese impulso que tenía él de tratar de demostrarle a su papá que él podía. Y empezó, pues, a tomar lo que la vida le diera, ¿verdad? Y resfugiarse en el alcohol. Y él rendía porque él tenía un gran potencial, pero desgraciadamente, pues, no pudimos verlo al nivel que los expertos creían que él tenía capacidad de rendir. Me imagino que sería fácil contar esta historia si hay alguien que busca a un periodista para narrarla, para contarla. Pero en este caso, vos tuviste que convencer a David Green de que él se abriera, que abriera su corazón, que abriera su memoria, que abriera y hablar de cosas sobre las cuales, posiblemente, pues, a una figura pública no le gusta o no le gustaría haberse retratado en un libro, en una película, en un documental. ¿Cómo lográs convencerlo como periodista? Fíjate, él llama un domingo a un número, ¿verdad? Supuestamente llamando a Eduardo, su hermano. Y entonces él dice, Eduardo. Y yo le digo, no, soy Edgar Rodríguez. ¿Y por qué me salís vos ahí en esta llamada? Entonces le digo, no, vos me estás llamando, pero además yo quiero hablar con vos. Sí, pero yo no quiero hablar con vos, me dice, y me cortó. Y entonces esperé el otro domingo, una vez que ya tenía el número en mi teléfono, y lo llamé. Y me dice, mira, no insistás, que yo no quiero hablar con vos ni con ningún periodista. ¿Cuánto tiempo te tomó convencerlo? Como tres meses, fíjate. Con tres meses para que me escuchara un día, un momento. Por teléfono. Por teléfono, sí. Después hablamos unos seis meses más y acordamos vernos en San Luis. Y yo fui a San Luis, Missouri. Y pues iba con la preocupación si se me echaba para atrás o no, ¿verdad? La hora de llegada. Pero yo el otro día estaba escuchando una entrevista del doctor Sergio Ramírez y decía que yo tenía pues una habilidad que yo no la había notado. Dice que yo creaba un clima de confianza ante la gente y que al final hablaban hasta de más, decía él. Y entonces yo dije, tengo que echar mano de esa herramienta, ¿verdad? Y llegué allá y le dije, mira, David, todavía estamos en tiempo. Le digo, si vos no querés hablar, le digo, tranquilo. Yo estoy en San Luis ya. Entonces me dice, no, no, vamos a hablar. Me dice, vamos a hablar. Y yo me dicen, no hablo con los periodistas porque no ponen lo que uno dice. Me dice, pero, vean, tengo referencias ya de amigos míos que me han hablado de vos. Dicen que sos muy serio en tu trabajo. Me dice, vamos a hablar. Me dice, no hay problema. A lo mejor con lo que hablo yo me dice, le damos una lección a alguien, motivamos a alguien, me dice, de mis errores. Y yo creo que puede ser algo útil el libro, pues, me dice. A mí me tocó ver el despegue de David con su padre en la UCA. A mí me parecía extraordinario. Yo pienso que el sueño de su padre, de Eduardo, siempre fue verlo en Grandes Ligas, aunque no pudo verlo. Y lo que decía vos, yo llegué donde no llegué. Eso era lo que quería el padre. El padre lo que quería es que llegara. Es decir, yo registré ese dato cuando hablo de que las grandes familias se forman, perdón, que los grandes personajes se forman al interior de su familia. Y a mí me sorprendía ver al padre, después de terminar la jornada de entrenamiento del equipo de primera división de la UCA, entregarse por completo a sus hijos más de una hora. Y eso lo hacía todos los días. Entonces, yo creo que ahí eso es importante. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en San Luis, en las entrevistas? Una semana estuve, fíjate. Una semana, hablamos cuatro días, pues, en periodos. Él estaba con una operación en la rodilla de una prótesis. Entonces, tenía a veces tres horas, a veces tenía horas y así. Entonces, yo fui con mucho cuidado, pues, tratando de aprovechar lo máximo del tiempo que teníamos con él. Y luego hice algunas consultas por teléfono. Tuve la suerte, fíjate, que su manager en las ligas menores, Lee Sigman, era mi jefe en los Yankees como scout. Entonces, también eso me facilitó cosas y me permitió comprender más claramente el talento de David, lo que David se esperaba de él. Porque, me dice él, dice Sigman, yo nunca he visto a un jugador mese con el potencial de David. Y yo le dije, barribón. No, me dice. David más completo, me dice. ¿Como quién? Como Vladimir Guerrero, me dice. Ah, sí, Vladimir Guerrero. Sí, sí, sí. Entonces, Chocho. Y me dice, yo tengo 50 años en el Bicol y no he visto a un prospecto así como David. Era un caballo de raza, me dice. Y, sin embargo, él reiteradamente te dice en este libro que lo que quería era llegar a Grandes Ligas. Que él no tenía conciencia o quizás sabía que tenía un gran potencial físico y habilidades para el deporte, pero que él no se propuso ser un superestrella, como los coach, como los managers, como los periodistas y como otra gente querían que él fuera un superestrella. Claro, y fíjate que una de las lecciones que yo también tomo del libro, digo, es que tenemos que tener cuidado con las metas que nos proponemos. Porque a veces nos proponemos metas muy pequeñas, entonces las vamos a conseguir rápidamente y creemos que ya hicimos, porque ya nos realizamos. Y creo que algo de eso pasó con David, porque yo le digo, David, ¿pero vos estás satisfecho? Porque yo fui a San Luis, Carlos, y esperaba encontrarme a un tipo derrotado, fíjate. A un tipo que iba a darle ánimo, y al contrario, lo escuché sonriente y me dice, no, sí. Yo le gané muchos NICAs, me dice, llegué a Grandes Ligas. ¿Cuántos tienen un anillo de Serie Mundial? Ganó una Serie Mundial. ¿Cuántos NICAs han sido campeones de bateos en México? Yo fui, Rigo Mena nunca lo fue, por ejemplo, jugó muchos años allá. Y fue donde Rigo se iba todos los años. Y además me dice, yo donde pasé fui campeón, en Dominicana con los Tires del Isegui, en Puerto Rico con Ponce, en Nicaragua gané media plata con la selección de Nicaragua y Medellín, Colombia. En las Ligas Menores fue campeón. ¿No es ser campeón, me dice, la meta de un jugador? La mayoría de los peloteros nicaragüenses que han logrado abrir espacio en Grandes Ligas han sido lanzadores. Bueno, algunos jugadores de cuadro y outfielder como David, y dos que por lo menos, bueno, uno reciente, Marvin Benar, y uno que en este momento está quizás en el momento de despedida de su carrera, como es el caso de Eber Cabrera. Si se comparan los resultados de David Green con los de Cabrera y Marvin Benar, ¿cuántos años jugó cada quien y el rendimiento de David en comparación con ellos? Bueno, en bateo, digamos, el mejor ha sido Marvin Benar, porque Marvin tiene incluso un promedio de por vida de 270 en las Grandes Ligas, jugó nueve temporadas. David jugó cinco y batió 268. Sin embargo, él está por encima de la de Cabrera, que batea 248 de por vida y está todavía en etapa de construcción. Bueno, el asunto es que yo siento respeto solo con que llegan a las Grandes Ligas. Nos gustaría que todos fueran como Denis Martínez, pero fíjense que de cada 100 peloteros que se firman en América Latina, solo dos llegan a Grandes Ligas. O sea que el 98 quedan en el camino. Esto es un registro de Major League Baseball. Entonces es muy difícil llegar a las Grandes Ligas. Cuando uno ve la historia de Denis Martínez y la explicación que él hace de cómo logra vencer la adversidad, cómo logra enfocarse en el deporte, en su carrera, Denis pone un énfasis extraordinario en su familia y en su esposa Luz Marina, que fue, digamos, el soporte principal que le da a él esa base moral para sentirse que él tiene que salir adelante. En el caso de David Green hay una ausencia desde el momento en que muere el padre, se casa, luego hace que su madre llegue a acompañarlo allá con un hermano y sin embargo es un panorama bastante... La mamá se muere pronto. ...bastante más difuso. La mamá también. La mamá muere, fíjate, entonces todavía hay más dificultades. Pero sí, la clave en todo esto, en el caso de Denis, es el entorno familiar, es el núcleo que él tiene en la familia, que él ha formado. Y su esposa, como vos decís, ciertamente fue un soporte muy importante. David no lo tuvo. Nosotros hemos creído siempre que si don Eduardo hubiese estado vivo, David hubiese sido un pelotero del Salón de la Fama en Estados Unidos. Un superestrella. A pesar de esa relación conflictiva de amor y odio que el padre tiene con el hijo, un padre extremadamente exigente que nunca le da estímulo. Sí, pero en el fondo él admiraba a su papá, él quería a su papá, sabía quién era su papá. Y incluso cuando me dice, yo le quería decir que yo hice lo que él no hizo, me dice, pero yo lo quería en el fondo, me dice. Y mi sueño era que cuando yo debutara, él estuviera en el home play viéndome batear, me dice. Me dice que ellos viajaban de la colonia Managua a la UCA todos los días. No caminábamos, me dice, a media cuadra cuando un taxista nos daba ride. Mi papá era una figura muy conocida y muy apreciada. Y yo estaba orgulloso de eso, me dice. A pesar de que era durísimo, que cuando decidió que la faja no nos dolía, me daba con un cable, dice. Pero unos castigos severos, fíjate. ¿Hay algún relato de Eduardo Green en el que él hable de lo que esperaba de su hijo? ¿Se confesó en algún momento Eduardo Green para que David pueda conocer de viva voz de su padre la expectativa o el amor que tenía sobre él y la admiración que tenía sobre él que nunca se lo dijo en vida? Fíjate que yo no encontré mucho al respecto, pero sí vi una cita de Edgar Tijerino en la que Edgar habló con él cuando lo están firmando a David. Y don Eduardo dice que su sueño es ver a su hijo en las grandes ligas, que él está seguro que él va a llegar a las grandes ligas. Entonces, David, yo pues platicé al respecto con él, pero me decía que su papá no era muy dado a reconocerle así a él, sino que él comentaba con sus amigos sobre las habilidades de David, pero que no era pues de motivarlo. Es más, fíjate que me dijo algo que me llamó la atención incluso de su mamá. Dice que cuando él va a Panamá y le dicen, pues ya no sos cargabate, sos pelotero de la UCA. Entonces él viene emocionado y le cuenta a su mamá que ya es pelotero de la UCA. Dice que su mamá le dice, antes de decirle, me alegro, felicitarle, le dice, ¿y cuánto te van a pagar? Entonces me dice, había necesidades muy fuertes en la casa. Me dice, éramos diez hermanos y lo que mi papá ganaba no era suficiente. Entonces yo, dice, a los 12, 13 años, ya también aportaba. ¿Y cuánto ganabas? Le digo, no, nunca lo supe. Mi papá se encargaba de retirar el cheque. Tu valoración en relación a cómo la crónica deportiva ha tratado a David Green, en tu opinión, ¿ha sido justa, ha sido injusta? ¿Crees que este libro va a tener algún impacto en la valoración que los nicaragüenses tenemos sobre Green? Sí, yo creo que ha sido injusta porque me parece que a menudo se critica. Pues más bien enfatizamos en lo que no hizo David y descuidamos y dejamos de ver lo que sí hizo David. Yo te digo, llegar a las grandes ligas, esa es una meta que han firmado aproximadamente a 220 nicaragüenses en la historia. Solo 13 han llegado. El porcentaje no es malo para nosotros, pero respecto al de América Latina. En América Latina, que engloba, por supuesto, a Nicaragua, es de que firman 100, dos llegan a las grandes ligas. Se quedan 98 en el camino, es muy difícil. Pero también David fue un atleta que en atletismo puso récord de salto largo, 7.12 metros de longitud y duró 11 años ese récord. Tiene aún la marca de G conectados en nuestro país. Fue campeón por donde pasó. Entonces, yo estoy claro que te crea alguna frustración cuando el jugador no llega a hacer lo que vos esperabas que llegara a hacer. Pero David sí hizo algo. Entonces yo creo que a veces, como que miramos muchas veces el vaso medio vacío en lugar de ver que está pues medio lleno también el vaso. ¿Ya le dio tu libro, David Green? Fíjate que he perdido contacto con David, se volvió a esconder, digo yo, porque, primero, es decir, incluso amigos muy cercanos a él lo han buscado, pues, y hablaron y me dicen, no, yo confío en vos, me dicen, no te preocupes. Yo con quien he hablado es con un hermano de él, con Eduardo, y Eduardo me dijo, ese libro me dice, lo que dice, ahí está la verdad de nosotros, me dice. Y me alegra, me dice, porque generalmente la gente tiende a criticar sin conocer nada de David. Por ejemplo, me dice, que en el barrio le dicen que David lo que lo fregó fue la piedra, crack, y David nunca se drogó. David me dice, yo soy tomador, todavía tomo cerveza, me dice. Si en tu casa tenés una actividad y hay cartas, me dice, si hay cerveza, contá conmigo que yo llego, me dijo, hace la última vez que hablamos. Pero este libro, bueno, es una materia prima también para la posibilidad de hacer algo en otra clase de formatos, un documental de televisión, o poner otro tipo de cosas en la web, pero la gente se queda con ganas. Es decir, el relato que vos haces te transporta, te lleva a conocer a David Green, pero también la gente quizás lo quiere ver cara a cara, lo quiere escuchar, quiere oír su voz, lo quisiera ver seguramente aquí en Nicaragua. Claro, el plan era que incluso cuando yo presenté el libro, él estuviera conmigo en la actividad, pero él estaba haciendo todavía los trámites para su ciudadanía, fíjate, cosas que me dijo, yo he descuidado ese aspecto, entonces estaba resolviendo eso, no pudo venir, pero como además él cambió el número de teléfono, yo perdí el contacto realmente con David, a lo mejor una estrategia de él, digo yo, porque este David ha sido un poquito esquivo, muy elusivo. ¿Hay algún momento, aparte de ese que narrás, del momento de la muerte del padre, o algunos momentos claves, ya sea en su vida, él como pelotero en Nicaragua o en Estados Unidos, en los que te enfocas en el libro? Bueno, yo primero quise indagar sobre David, yo inicialmente pensé que cuando se hablaba de que David tenía un gran potencial, pensé que era el entusiasmo en Nicaragua, pero no, incluso yo puse dos notas, una del Milwaukee Journal Sentinel, y otra de un periódico de San Petersburgo, en la que expertos pues hablan sobre la gran capacidad de David, su manager y Gary Herzl también, dice que lo comparaba con Terry Lestros Berry, por ejemplo, u otros peloteros que tuvieron gran nivel, entonces las expectativas que se hicieron sobre David, no eran producto del entusiasmo nicaragüense, sino producto de ojo experto observando a un jugador, y eso pues me llamó la atención, porque yo digo, Chocho, era increíble pues lo que se decía de David, pero yo quería saber además, cómo David había a él, si David tenía conciencia plena de lo que se decía de él, él me dice que no, que cuando lo cambiaron incluso, dice que él estaba muy molesto, pero cuando yo le voy a el Sporting News, dice con una foto de él en la portada, y lo cambian por una superestrella, yo digo, oye, entonces, esperan bastante de mí. Y luego hay otra historia que se entrelee en este libro, y es la feroz competencia que hay en un equipo de grandes ligas para que un jugador de la calidad de David Green pueda mantenerse como titular de center fielder con la competencia que tenía, ¿con quién era? ¿con McGee? Sí, sí, como McGee, incluso lo hicieron primera base, ¿verdad?, para abrirle un lugar, pero porque el manager Herzog, que además era gerente en esa época de los cardenales, él apostó mucho, o sea, que dio a jugadores de gran calibre para conseguir a David, y David era como su gran, como la gran esperanza para que él fuera el pelotero franquicia, sin embargo, no lo fue, pero bueno, yo creo que al final el libro deja varias lecciones sobre la importancia de cómo tratar a los hijos, yo creo que a veces no hay que exasperarlos, ¿verdad?, sino que hay que dejarlos también que huelen un poco. Es un libro que todos los padres que creen que tienen algo que decir sobre lo que esperan de sus hijos deben de leer para no equivocarse, para conocer, y para también saber escuchar y saber respetar a los hijos. Así es, porque David quería ser futbolista, fíjate, al final él termina jugando fútbol para agradar a su papá, y al final pues su papá se muere y no puede verlo jugar. Gracias Edgar, el libro, ¿cómo se distribuye la gente que lo quiere adquirir? Sí, el libro está en Ispamer, está en Literato, pueden adquirirlo también a través de la prensa, hay delivery, también llaman a la prensa ahí, pueden enviárselo, está en el aeropuerto, hay varios lugares por donde está la venta. Gracias Edgar Rodríguez, y esperamos el último capítulo de este libro, que sería tu reencuentro con David Green, ojalá se pueda hacer pronto aquí en Nicaragua. Gracias Edgar, gracias Guillermo.